Hola, bienvenido a mi canal, soy Daniel Verdín, viviente de nacimiento y tarotista profesional. Como siempre quiero darles las gracias por todo su apoyo, por toda esa por toda esa energía que aportan al canal, a todas esas personas también que se suscriben, que escriben de ojo los vídeos, a todas esas personas que le dan a like, comparten el vídeo, gracias de verdad por todo ese apoyo y por toda esa conexión, de verdad, darle las gracias con todo el amor del mundo. Bueno, quiero antes de empezar pedirles a todos que si a alguien le gusta el interactivo, por favor que le den a like, que es muy importante para el canal, que también se suscriban, que conecten con el interactivo, porque el interactivo tiene muchas partes importantes y es importante que agarren toda esa información y más en estos momentos, para un poco llevarlas a vuestro terreno y conecten con esa energía, es fundamental para todo lo que viene y para todo el proceso. Se habla mucho, estamos hablando a veces, hay una parte científica y una parte terrenal que está muy bien y que se va a llevar a cabo, estamos entrando en un nuevo ciclo, pero no se olvide que siempre tenemos la parte espiritual, que es la parte, como digo yo, es el ser divino, es lo más que, digamos, lo que más controla o lo que más puede darnos a nosotros. Esto es una cosa de crees o no crees, esto no tampoco tengo, quiero que alguien se sienta extraño por lo que digo, o sea, esto es un tema muy de creer o muy de tener la fe en lo que hablamos, o sea, lo que quiero decir es que ahora mismo, aparte de todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, que es un cambio importante en nuestro paradigma y es un cambio importante a nivel espiritual, quiero transmitirles a todos y a todas, que ahora mismo es muy importante sacar todo lo bueno de nosotros, sacar la parte vibratoria, muchas cosas no vamos a entender, por lo cual no nos enfoquemos en eso, intentemos vibrar bien, intentemos pasar de todo eso negativo que nos pueda afectar o alterar o desordenar nuestra energía, es mantener lo máximo posible, el máximo nivel de vibración y yo les pido que por lo menos este año, hasta incluso enero del año 2021, mantengamos la energía muy arriba porque hay un portal energético muy potente y que se va a poner muy fuerte a partir de octubre en adelante, por lo cual tenemos que cuidar mucho la actitud, cuidar mucho las acciones y los pensamientos y si encima arrastramos cosas negativas del pasado, patrones, mucho dolor interno por cosas que hayamos vivido a nivel de la infancia, incluso de temas sentimentales, de traiciones, de gente que nos ha hecho daño a nivel general, importante, todo eso hay que sanarlo, hay formas de sanarlo y de cambiar y mejorar, tenemos que darle luz a nuestra vida y crear una buena energía, no buscar la salida fácil, tenemos que hacer las cosas de una forma que tengamos un futuro prometedor, así que yo les invito cualquier duda, cualquier cosa, si quieren saber más y quieren intentar sanar o mejorar, ahí se dan los teléfonos, tanto el whatsapp como el teléfono fijo para concertar cita directamente conmigo, así que no duden en eso. Bueno, aquí tenemos los tres elefantes, elefante plata, elefante azul, elefante negro, elefante plata con elefante gris, con el corazón mineral blanco, con el corazón rojo y el corazón, el mineral verde. Vale, aquí tenemos el tarot del paraíso, el tarot rey guay y el tarot del oráculo más la evidencia, que es lo que vamos a utilizar hoy en la consulta. La pregunta es la siguiente, la pregunta es, ¿me pedirá que vuelva con él o ella? ¿Cuándo y cómo? ¿Vale? ¿Me pedirá que vuelva con él o ella? ¿Cuándo y cómo? Esa es la pregunta que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hacer las respiraciones, contamos un, dos, tres, pidan vuestra petición, conecten con vuestros guías, con vuestros protectores y a la cuenta de diez empezamos las respiraciones y elijan los elefantes. Acuérdense de coger aire, mantenerlo, tres, cuatro segundos y soltarlo suavemente. Un, dos, tres, comenzamos. Vamos con el elefante gris plata. Perdón, el elefante azul. Y vamos con la pregunta de hoy. ¿Me pedirá que vuelva con él o ella? ¿Cuándo y cómo? Esta es la pregunta que vamos a hacer. Mañana les diré también la persona agraciada. Es que estoy muy extremadamente liado y tengo a la otra persona también muy a tope por todo lo que está pasando. Y quiero, ya la persona fue atendida la semana anterior, pero vamos a ver quién la persona, sé que ya está por ahí, el sorteo que se hizo, pero quiero ponerlo en el, saber los datos para que se pongan en contacto con nosotros. De todas formas, tenemos que buscarle cita a esa persona para consultar conmigo en privado. Bueno, en el elefante azul, varias cosas que quiero ver y sentir, por lo que me marca ahora mismo, totalmente en el aspecto general. Si veo, digamos, si veo situaciones, si veo cosas que van a surgir a presente y a futuro, aquí veo como que se tienen que hablar, como que se tienen que comunicar, porque hay cosas que están influyendo, ¿vale? Ahora vamos a la pregunta, pero quiero decir antes de ir a la pregunta, que hay muchas cosas que están interfiriendo en esta relación, ¿vale? Hay energía y cosas que están creando ahora mismo una situación que yo considero que está siendo realmente inestable, ¿vale? Que está creando, digamos, una tensión que no es buena por lo que puedo sentir o por lo que puedo ver en el aspecto general, ¿vale? Es un poco lo que yo siento y lo que puedo percibir ahora mismo, por lo cual hay cosas que están de verdad creando cambios y creando situaciones que no son realmente positivas, ¿vale? Esto es un poco lo que me llega lo que yo siento ahora mismo, ¿vale? Es un poco lo que puedo percibir y lo que puedo destacar sí o sí, ¿vale? Está ahí un poco para que sepan la situación y en el punto real cómo está realmente todo. Pero yendo a la pregunta, ¿me pedirá, me pedirá que vuelva con él o ella? ¿Me pedirá que vuelva con él o ella? Yo siento que sí, ¿vale? Sí le va a pedir la vuelta, sí veo que las cosas se van a volver a mejorar, pero tiene que tener cuidado con todas esas energías que yo siento que está teniendo un efecto negativo, ¿vale? En la relación, porque aquí veo cosas que están creando una grandísima inestabilidad. ¿Cuándo y cómo? Es la pregunta también. ¿Cuándo lo veo de una forma inmediata? ¿Y cómo? Pues yo veo que va a haber primero comunicación, a partir de esa comunicación, en el momento que puedan verse o que se desencuentren, para hablar y sanar muchas cosas. Muchas cosas que ahora mismo yo considero que están interfiriendo. Y aquí veo que todo eso es lo que se va a intentar hablar o establecer de manera importante. Así que me pedirá que vuelva con él o con ella. Eso lo tengo claro y es un poco lo que me llega y lo que yo siento ahora mismo, ¿vale? Por eso digo que aquí se ven situaciones realmente importantes, por lo que puedo destacar totalmente en el aspecto general, ¿vale? Un poco en el punto real, cómo está la situación y lo que realmente ahora mismo me está llegando, ¿vale? Esto es un poco, es lo que quiero puntualizar y lo que puedo percibir ahora mismo. Pero sí va a pedirles que vuelva, ¿vale? Lo tengo claro y aparte del cómo va a ser llamada, de esa llamada va a surgir un encuentro y de ese encuentro se van a hablar cosas donde se van a sanar y se van a establecer situaciones totalmente muy positivas. Pero cuidado con esa energía porque puede volver a distanciarse, puede volver a subir cosas negativas, que yo siento que aquí han pasado otras veces y es lo que quiero que sepan, ¿vale? En relación al elefante azul. Vamos ahora a cualquier cosa, esto es una lectura generalizada y se ven los teléfonos, tanto el whatsapp como el teléfono fijo, para consultar cita directamente conmigo en privado. Vamos con el tarot del oráculo de las diosas. Mabe, cielos y ritmos, ¿vale? Cielo y ritmos, ¿vale? Cielo y ritmos. Los niveles de energía y las emociones. La diosa Mabe, ciclos y ritmos, honrar a los cielos de tu cuerpo, los niveles de energía y las emociones, ¿vale? Esto en relación a lo que es el elefante azul. Así que vamos ahora con el tarot del paraíso. A ver qué nos trae, qué nos dice. Bueno, aquí sale una brújula en la mano, dos caminos, te guiaré siempre por el buen camino. Te guiaré siempre por el buen camino. Esto en relación a lo que es el elefante azul. Vamos ahora con el elefante gris plata, ¿vale? O sea, vamos con el elefante gris plata. Vamos a conectar con el elefante gris plata la conexión, la energía. Me pedirá que vuelva con él, o que, cuándo y cómo. ¿Vale? Esta es la pregunta que vamos a hacer. Vamos a conectar. Bueno, aquí en principio en relación al elefante gris plata. Quiero darle algo muy importante, muy conectado por lo que puedo ver a nivel general. Lo primero de todo, lo que yo puedo percibir, lo que puedo sentir. Aquí yo veo que hay un amor, que hay una conexión muy importante. Veo que hay un sentimiento bastante marcado por lo que puedo sentir ahora mismo. Pero sí noto, sí percibo que hay cosas que tienen que establecerse, que tienen que surgir. Porque aquí yo veo cambios y situaciones nuevas que son totalmente muy significativas. Y esto es algo que me llega bastante a nivel general, ¿vale? Yo veo que el amor y la unión, sentimentalmente hablando, me llega y puedo conseguir totalmente esa energía. Esa energía que está muy marcada y muy conectada totalmente ahora mismo. O sea que yo veo como un gran despertar, como un gran renacer que va a traer cosas para ustedes muy importantes. Sé que todavía le queda un corto periodo de tiempo de gran lucha para conseguir los objetivos. Porque no me habla solo del amor, sino también el aspecto general. Que hay cosas que están alterando o afectando la situación. Por eso digo que hay cosas aquí que se tienen que mover en otra línea. Y la pregunta es, ¿me pedirá que vuelva con él o con ella? Yo tengo la seguridad total de que sí. De que sí le va a pedir la vuelta, si va a querer esa conexión, si va a querer que las cosas vuelvan a establecerse de manera totalmente importante. Y no tengo duda en lo que estoy diciendo. La pregunta es, ¿cuándo y cómo? Que es una pregunta bastante importante. El cuándo lo veo en cualquier momento. Yo siento que va a ser en ese periodo de mayo, ¿vale? Ya haremos un vídeo sobre mayo, ¿vale? Eso abiertamente. Y ya les digo que en mayo veo que sí, que van a haber situaciones, que van a haber actitudes importantes que van a surgir a partir de ya. Por eso digo que aquí yo veo acontecimientos y cosas que les va a dar una estabilidad, un gran cambio y una situación que yo considero bastante importante ahora mismo. Por lo cual te pedirá que vuelva, si lo veo muy enfocado y muy marcado, a pedirlo. O sea, que sí lo va a llevar a cabo y sí lo va a hacer. El tiempo ya le digo que en cualquier momento y el cómo es llamada, comunicación, y después ya a partir de ahí provocar que haya un encuentro para que haya un antes y un después y para que haya un propósito totalmente positivo e importante a nivel general, ¿vale? Esto quiero dejarlo también muy presente y muy claro ahora mismo. Pero sí sé que vienen cosas bastante claras y bastante precisas en relación al elefante gris plata. Así que cualquier cosa, ahí va a usar el WhatsApp y el teléfono fío para consultar consulta en privado conmigo. Bueno, vamos ahora con el tarot del oráculo de las diosas. A ver qué nos trae, qué nos dice. La diosa Nemetona, espacio sagrado. Crea un altar o visita un lugar de poder para encontrarte con lo divino. O sea, en este caso es crear un espacio sagrado en tu casa o visitar un lugar de poder conectar con lo divino. Bueno, yo siempre he dicho que uno conecta, hay gente que conecta mucho con la naturaleza, con el mar, con una iglesia, con un sitio sagrado, con cualquier cosa, con las energías, cualquier cosa que podamos conectar, sentirla. Hay que sentirlo, ¿vale? Con los minerales, con los cuencos, con la música, con los mantras. Pero tenemos que buscar algo para conectar con lo divino. La meditación ayuda mucho. Vamos con el tarot del paraíso ahora en el elefante Gris Plata. Acuérdate de mí, de nuestros momentos de felicidad. Acuérdate de mí en nuestros momentos de felicidad. Esto es en relación a lo que es el elefante Gris Plata. Vale, así que vamos ahora con el elefante de color negro. A ver quién nos trae. Bueno, antes de continuar les pido a todos y a todas, si les gusta este interactivo es muy importante que le den a like para saber medir de parte de ustedes que les gusta el video. También suscríbanse, es muy importante para el canal, para que siga creciendo de una forma gratuita y altruista. Compártanlo para poder ayudar a más gente y den la campanita. Y debajo de los vídeos pongan vuestros datos para ese sorteo, esa lectura y evidencia en privado. Y también preguntas, vale, de todas las que vayamos viendo van siempre en cola. Hay una lista importante de preguntas de todas las redes sociales que van llegando al sistema que tenemos para justamente saber cuál gana, la que va ganando va saliendo. Va por, como digo yo, en orden de cola, vale, por demanda. Y nada, si alguien quiere una lectura y evidencia conmigo en privado, ahí sean los teléfonos, tanto el whatsapp como el teléfono fijo. Vamos ahora con el elefante negro. La pregunta es, me pedirá que vuelva con él o ella, cuándo y cómo, vale, esa es la pregunta que vamos a hacer. Bueno, varias cosas que tengo que marcar, que tengo que sentir, que me marca aquí a nivel general ahora mismo. Yo siento lo siguiente, vale, aquí veo un poco la conexión que hay. Veo varias situaciones importantes, por lo que puedo ver y por lo que puedo percibir ahora mismo. Pero sí siento que hay varias acciones o varias situaciones a surgir, vale. Yo veo como dos caminos. Veo algo del pasado que se sigue arrastrando y que de una manera u otra está influyendo. Y noto que sí, que tienen que tomar en su momento un gran cambio o una gran decisión, vale. Y eso es importante que lo tengan claro, vale. Un poco por lo que me llega y por lo que siento ahora mismo a nivel general. Entonces, el tema es ese, vale. Y es un poco lo que yo quiero que sepan en el punto real cómo están las cosas en estos momentos. O sea, que aquí se ve acontecimientos, se ven procesos y se ven situaciones realmente nuevas, vale. Va a haber una persona como de apoyo que va a ayudar. Y eso va a cambiar mucho la situación en el aspecto general. O sea, que de entrada sé que van a haber cosas que van a, digamos, hacer que las cosas fluyan, que hayan cambios, que las cosas se muevan en otra línea. Y que todo eso traiga una estabilidad, que traiga un compromiso y que las cosas antes o después se muevan totalmente en otra línea. Que es un poco lo que se puede apreciar y lo que yo puedo ver totalmente en el aspecto general. Pero sí sé que va a haber un movimiento bastante claro, bastante importante, que yo siento que va a ser bastante favorable tal y como se puede ver aquí ahora mismo en todos los aspectos. Vale, tal y como se puede acondicionar energéticamente, sé que vienen cosas que les va a dar una grandísima alegría y una gran estabilidad. Y esto quiero dejarlo muy claro. Le pedirá que vuelva con él o ella, cuándo y cómo. Yo tengo la seguridad totalmente que sí. Que sí lo va a pedir, sí lo va a llevar a cabo, por lo que puedo percibir aquí. Y yo calculo que el tiempo va a ser también en este caso inmediato. Cómo lo va a hacer, yo veo que va a haber esa comunicación también, va a intentar hablar las cosas y después poco a poco las cosas se van a ir alineando de una manera totalmente positiva. Por eso tengo la seguridad, la situación, veo ese compromiso, veo como poco a poco todo va a ir cogiendo, como digo yo, color de manera totalmente importante. Pero sí sé que el proceso y la situación que viene va a ser totalmente determinante. Que es un poco lo que yo quiero que sepan en el punto real cómo están las cosas ahora mismo. Pero sí veo que viene un proceso bastante claro y bastante significativo. Les digo un poco en el punto real cómo están las cosas ahora mismo. Bueno, recordarle que esto es una lectura generalizada. Que quiera conmigo algo en privado, ahí sale el whatsapp y el teléfono fijo. Vamos ahora con el tarot de los dioses oráculos, a ver qué mensaje nos trae para el elefante negro. La diosa Ginevere, verdadero amor. Las, a ver, vamos a leerlo bien. Las conmociones románticas de tu corazón han impulsado al universo a enviarte a un gran amor. ¿Vale? Esto es en relación al elefante negro. Vamos ahora con el tarot del paraíso, a ver qué nos trae. Bueno, comprendo las cosas desde una nueva perspectiva. Comprendo las cosas desde una nueva perspectiva. Esto como diciendo, cuando se da cuenta un poco de todo este tiempo, la reflexión, el estar distanciado, la ha hecho ver y pensar de otra manera. O sea, hay otra conexión, hay otra energía diferente a la que había anteriormente. ¿Vale? Eso es un poco en relación al elefante negro. Bueno, ya hemos llegado casi al final. Bueno, pedirles de verdad, espero que les guste este interactivo de hoy. Cualquier cosa, ya saben, si les gusta denle a like, compartan el vídeo, suscríbanse, escriban debajo del canal y denle a la campanita. Y si alguien quiere conmigo una lectura y una evidencia en privado, ahí sale el whatsapp y el teléfono fijo. También pedirles, de verdad, por favor, estén en buena vibra, estén en armonía, conecten, conecten por todo lo que, como están sucediendo las cosas. Si necesitan ver cualquier cosa, solucionar cualquier tema, ahí se ven los teléfonos. Lo que les pido, por favor, que vibren bien para que todo esto mejore y para que haya un cambio realmente importante a nivel general. Y eso es importante que lo tengan muy, muy en cuenta. Yo tengo claro de cómo van a ser las cosas, de cómo se va a unir todo y de cómo se va a empezar a establecer la situación. Por eso tengo la seguridad de todos los procesos y de todos los cambios que vienen a partir de ya. O sea, que viene un fundamento muy claro y muy importante. Bueno, les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!